¿Y sabe dónde se sitúa Juan Di? Está en el peaje, saliendo de Bogotá, en uno de los peajes saliendo de Bogotá. ¡Juan Di, adelante! Señores, estoy desde el peaje de Chuc... de Su... Su-Chad. ¿Ah? Estoy desde el peaje de Churuzuzuc. Dios. Uno, dos, tres. Me encuentro desde el peaje de Chucer... Dios. Bueno, estoy en el peaje de los Andes. Ah, ok, 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 sí. Estoy desde uno de los peajes principales de la capital colombiana, contando cuántos carros están saliendo actualmente. No, me imagino. Estoy desde las cuatro y media de la mañana y cuando iba en noventa y siete mil setecientos... Dios, ¿qué pasó? Tuve una llamada y me desconcentré. ¡No! ¡No, Juan! ¡No! Pero gracias a Tropicana, que siempre tiene la noticia descentralizada, vamos a caminar por acá. Vamos a averiguar con las personas que van de salida. Discúlpeme, señor, por favor. Cazuca, Tierra Morena. Cazuca, Tierra Morena. Cazuca, Tierra Morena. Está como desubicado porque Cazuca y Tierra Morena es para el otro lado, señor. Pusa. Esta es la salida para Boyacá. Discúlpeme, discúlpeme, señor. Señor, buenos días. Bienvenido a los micrófonos de Tropicana. Buenos días. Ah, mire, su sonido sí sale bien. Sí, es que... Ah, para que vea, pues. Es que él tiene satélite. Sí, señor. Eh, señor, ¿usted para dónde va? No leía a mi mujer, le voy a decir a usted. Mire que la escena es pintoresca desde aquí, desde este peaje. Ajá. La escena es catastrófica. Esto es una escena dantesca de ver los carros saliendo, pero me causa curiosidad. Un carro de helados, aquí parqueado, vamos a acercarnos hacia el conductor, voy caminando. Mira, en ese momento es camino. ¿Dónde decías mostrar tanto? Ay. Eh, vamos a preguntarle al señor del camión de helados. Señor, primero, déjeme felicitarlo porque tiene el camión muy bonito. Ok. Tiene, tiene bastantes luces, tiene buen sonido, bastante colorido, pero hablemosle a los oyentes de tropicana a cómo está el chococono, a cómo está el poli. Su merced, su merced. Espere tantito, ¿cuál chococono? Esto es una ambulancia, bestia. La última, la última, la última, la última, la última, señores. Voy corriendo, voy corriendo hasta donde la joven que está en la caseta de peajes. Ok. Esta escena es dantesca. Más de 120 mil vehículos, súmele que son cuatro personas por cada vehículo, son 120 mil por cuatro, eso viene siendo regla de tres, bueno, muchos. Señorita, señorita, por favor, díganle a los micrófonos de tropicana, porque el periodista es usted. Dígame cuánto normalmente aquí esta caseta recoge en peajes en temporada alta. Y su merced yo recojo 60 mil pesos. Espere, señorita, ¿cómo que 60 mil pesos en este peaje tan grande si pasan tantos carros? Es que eso es lo que puedo agarrar por derecha, su merced. Como amaneció Bogotá.